Música Guapa Ni siquiera son perrosa Cuando pasas Más que blanca Eres luz o eres amada A madrugada Guapa Quiero amarte con las llevas de mi pelo Con mi aliento Con la luz de mi mirada Sin tocarte Sin romperte Con mi cuerpo Guapa Es tu piel de una belleza Que me mata Yo no sé por qué Me excita mi amada Eres bruja Eres tú Solo tú Eres guapa Quiero amarte en una noche de plata Y al amanecer Besar tu vientre ama Eres niña Eres niña Guapa Quiero amarte Que se escapa Que se escapa De mi almohada Guapa Es tu piel de una belleza Que me mata Yo no sé por qué Yo no sé por qué Me excita si me amas Eres bruja Eres tú Solo tú Eres guapa Eres guapa Quiero amarte En una noche de plata Y al amanecer Y al amanecer Besar tu vientre ama Eres mía Eres tú Eres tú Es tu piel de una belleza Es tu piel de una belleza Que mata Yo no sé por qué Me excita si me amas Eres bruja Eres mía Eres guapa 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 Que me mata Que me caiga Eso es De allí Vamos Ahora 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 Amame A una luna Estás mirando amor Queda mucho Poco tiempo Talla tu lugar Oh Déjate No me pierdas Puedes Que no estás de más Hoy te tengo aquí Y tú sabes Dios Donde estarás Si te amas Si te amas Si me amaras Mañana Mañana ¿Quién sabe lo que es mañana? ¿Quién sabe lo que es mañana? Si te amas Si te amas Si te amas Una palabra Oh 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 ¿Quién sabe lo que es mañana? 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 Que me... Howаф ¿Quién sabe lo que es mañana? ¿Quién sabe lo que es mañana? Mañana, ¿quién sabe lo que es mañana? Lo triste, no es todo una palabra Una esperanza, nada de nada ¿Quién sabe lo que es mañana? Lo triste, no es todo una palabra Nada de nada Mañana, ¿quién sabe lo que es mañana? Lo triste, no es todo una palabra Una esperanza, nada de nada ¿Quién sabe lo que es mañana? ¿Quién sabe lo que es mañana? Lo triste, no es todo una palabra Una esperanza, nada de nada La esperanza, nada de nada